Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todos por su puntualidad y por su interés en nuestra sesión de hoy, en nuestro webinar. Mi nombre es Lina Escobar, yo soy la coordinadora académica del consorcio Caldo y hoy estoy acompañada de Laura Gómez, de Juventudes Guanajuato y por Evelyn Ceballos, también de Juventudes Guanajuato. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la próxima convocatoria de jóvenes talentos de Juventudes Guanajuato que abrirá próximamente y acerca de qué es el consorcio Caldo. Y al final de la sesión, unos minutos antes de que se termine la sesión, vamos a tener un espacio para que ustedes nos hagan todas las preguntas que tengan al respecto de la exposición que les vamos a ofrecer. Les voy a compartir mi pantalla, me avisan por favor si la pueden ver. Listo, ya se ve. Super, gracias. Bueno, entonces como les decía, yo quiero hablarles un poco de qué es Caldo y cuáles son los servicios que ofrecemos a todas las personas de Latinoamérica. Bueno, ¿qué es Caldo? Caldo es un consorcio de universidades canadienses, líderes en investigación que ofrecen programas de alto nivel en inglés y francés a estudiantes de toda América Latina. ¿Qué hacemos? Formamos alianzas con organismos gubernamentales y contamos con socios de financiamiento en América Latina. Tenemos nueve, perdón, más de trece convenios con países desde México hasta Chile con organismos como Juventud de Guanajuato, entre otras. Proporcionamos orientación y apoyo a los candidatos de América Latina en su proceso de postulación a los programas de posgrado en las universidades. Miembros Caldo, nosotros somos el primer punto de contacto entre el estudiante y la universidad. Y bueno, adicionalmente, fomentamos alianzas entre universidades, entre las universidades miembros de Caldo y las universidades de investigación latinoamericanas. Bueno, aquí les cuento cuáles son las universidades que son parte del consorcio en este momento. Tenemos a la Universidad de Alberta, la Universidad de Waterloo, la Universidad McMaster, a la Universidad de Ottawa, la Universidad Laval y la Universidad de Queens. Más adelante les voy a contar un poquito más acerca de cada una de las universidades y cuál es la especialidad de cada uno. Adicionalmente, bueno, en Caldo los ayudamos a identificar los requerimientos de admisión, las fechas límites para aplicar a las universidades, cómo buscar los supervisores, les damos orientación general para postular al programa de posgrado de su interés, les ayudamos a explorar opciones de financiamiento en su país de origen y a encontrar la información que necesitamos saber antes de llegar a Canadá. ¿Cuál es la mejor manera para contactarnos? Es llenar el formulario que aparece en nuestra página web, que es www.caldo.ca y en la parte inferior derecha va a aparecer una ventanita, un pop-up, donde ustedes deben llenar su información y, bueno, ahí nos va a llegar un correo a nosotros y nosotros vamos a poder contactar con ustedes directamente. Adicionalmente, en nuestra página web tenemos el buscador de programas, que es simplemente con poner las tres primeras letras del programa que ustedes quieren o que están interesados a estudiar, les va a aparecer absolutamente todos los programas que están ofertados por las universidades relacionados pues a esa palabra que ustedes pongan. Ahí podemos, de acuerdo a los resultados, si ustedes hacen clic sobre el link o el nombre del programa, este clic nos va a dirigir a la página de la universidad, donde está toda la información de los requerimientos, de las fechas límites y pues información acerca del programa. Otra herramienta para podernos contactar y para poder tener más información acerca de cómo presentar una hoja de vida, cómo hacer un CV académico, cómo buscar un supervisor. Toda esa información la pueden encontrar en aquí, en esta opción que dice Steps to Apply o Tools to Apply, donde van a encontrar también las escuelas de inglés de nuestras universidades, los webinars de nuestras sesiones anteriores, donde estamos explicando acerca de áreas específicas como ingeniería, en business o ciencias sociales, bueno, etcétera, aparece absolutamente toda la información. Aquí en este código pueden agendar una cita conmigo para preguntar lo que, no sé, lo que sea. Pueden, acerca de un programa, acerca de unos requisitos, acerca de los programas que está ofertando ofertando una universidad en específico, lo que ustedes consideren que sea competente de nosotros de caldo. Pueden hacer la pregunta sin ningún problema. Bueno, aquí ya cambiando un poquito más, para ser un poco más específicos, una información básica es cuando se busca programas de maestrías y doctorado, es que en Canadá el sistema académico canadiense a nivel universitario establece que después de un pregrado de cuatro años, el estudiante puede continuar un programa de maestría. En este caso tenemos dos tipos de maestría, maestría profesional o basadas en cursos como los MBAs, como los másters en ingeniería, como los másters en derecho. Son cursos que por lo general, lo que no nos permiten es que podamos continuar nuestros estudios hacia un doctorado, y por el contrario, tenemos los programas de maestría de investigación que se basan en tesis. Por lo general, tiene una extensión de dos años, y estos programas sí pueden conducir a programas de doctorado. Y bueno, por último tenemos a los doctorados, que son programas que duran entre cuatro y cinco años. Aquí hay una información en general para postular a las universidades. Estos son algunos de los requisitos mínimos para los programas de maestría y doctorado, pero debemos tener muy en cuenta que cada programa podrá tener requisitos particulares y a veces más exigentes. Pueden variar dentro de la misma universidad o dentro del mismo programa en diferentes universidades. Entonces, ¿qué necesitamos para aplicar a una maestría? Haber completado un programa de pregrado de cuatro años, y si buscan hacer un doctorado, es haber completado una maestría. Aquí es lo que les decía, es que es súper importante que analicen cada requisito específico de cada programa. Es por eso que les mostraba en unos slides anteriores, que en el buscador de programa, donde está cada uno de los programas con los links que los dirigen directamente a la página de la universidad, donde aparece cada uno de los requisitos, bueno, la descripción del programa, etc. Es importante que revisen toda esa información para tener claro qué es lo que deben recopilar, qué documentos, cuáles son los requisitos que debemos cumplir para tener una aplicación exitosa. Hay otro algo supremamente importante también, es los plazos de postulación. De nuevo, como en términos generales, los programas de posgrados en las universidades Caldo tienen plazos límites diferentes de postulación para los estudiantes locales y para los estudiantes internacionales. Generalmente, las postulaciones para los estudiantes internacionales son mucho más cortas, porque las universidades saben que nosotros tenemos que hacer trámites de visa y permisos de estudio. En general, los programas que inician en septiembre, el plazo límite de postulación puede ser entre octubre del año anterior, al inicio de estudios, y marzo. Bueno, ¿y por qué se da esto? Entonces, es porque el semestre de otoño inicia en septiembre, el de invierno inicia en enero, y Spring Summer inicia entre mayo y junio. Y bueno, la mayoría de los programas, algunos sí tienen como inscripciones o aperturas de inscripciones durante los tres semestres, pero algunos solamente tienen inscripciones o abren las inscripciones para septiembre. Entonces, debemos saber, bueno, como les decía, que esas inscripciones se abren aproximadamente en octubre del año anterior. Bueno, aquí es algo, es más como un consejo, que si queremos iniciar un programa de posgrado, debemos prepararnos aproximadamente un año antes por los diferentes requisitos que debemos cumplir, por el nivel de idioma, por las investigaciones que debemos demostrar, bueno, etcétera, etcétera. Hay unos requisitos más, como les decía, un poco más exigentes, y por eso debemos revisarlos antes de postular. Otro consejo es que busquemos programas similares para que no solamente postulen uno a un solo programa, sino que puedan postular a dos o tres programas y pues tengan más posibilidades de ser aceptados. Recuerden que estamos compitiendo no solamente con personas de nuestra misma universidad o de nuestro mismo país, sino con personas de todo el mundo que también tienen un nivel muy bueno, un nivel académico muy bueno. Bueno, aquí las calificaciones y notas, bueno, los documentos adicionales, las calificaciones y notas deben ser traducidas si nuestra universidad no es bilingüe o nuestro programa de pregrado no lo recibimos en inglés, entonces, bueno, debemos hacer las traducciones de las notas. Tener un resultado de examen de idioma, lo que les decía es súper importante, contar con el puntaje mínimo, y deben ser de los exámenes que la universidad exige. Entonces, eso es otro de los ítems que hay que tener en cuenta acerca de la revisión de los requisitos. ¿Cuáles son los exámenes de inglés oficiales que recibe la universidad? Usualmente, o los más comunes son el TOEFL y el IELTS, pero de nuevo, les repito, los puntajes, puede que el programa que estemos buscando lo haya en tres universidades, pero las tres universidades no exigen el mismo puntaje. A veces puede, un IELTS puede ser en una universidad de siete, en la otra de seis, en la otra seis, cinco. Entonces, bueno, hay que revisar así minuciosamente. Lo siguiente es el Statement of Research, que es el resumen sobre las investigaciones que se han hecho y las que piensa realizar. Información de su experiencia y por qué ustedes son las personas adecuadas para el proyecto de investigación en el programa al que quieren entrar. Aquí es súper importante, eso les voy a hablar un poco más adelante, pero es súper importante que tengan claro cuál es la información que van a compartir con el supervisor. No le escriban solamente que están interesados en trabajar con ellos porque no van a recibir una respuesta. Entonces, digamos que la recomendación es enviar todo lo que les pide la universidad. O sea, le escriben al supervisor diciéndole ok, mi nombre es Tal, yo estoy interesado en trabajar con ustedes porque he hecho esto, esto, esto y quiero aportar a su laboratorio o a su trabajo de investigación esto, esto y esto. Estas son mis referencias, este es mi certificado de idioma, o sea, absolutamente todo que la persona que es el supervisor o profesor lea el correo y no tenga ninguna pregunta sino simplemente ganas de que ustedes trabajen con eso. Bueno, el CV académico es diferente al profesional. Aquí con este CV académico debemos hacer énfasis en la investigación y en el historial académico. Y por último tenemos las referencias que usualmente son referencias académicas y algunas veces pueden o bueno, aceptan referencias profesionales, no pueden ser referencias personales. y otro punto es que debemos considerar que el programa al que postula la universidad puede durar en darles respuesta de dos a cuatro meses por eso nosotros siempre les decimos que postulen lo más pronto posible. en este momento estamos a tiempo de iniciar a preparar el examen de inglés, hacer las traducciones, revisar cuáles son los requisitos, bueno, y iniciar ya como la gestión del cumplimiento de ese listado porque aunque a veces se ve corto, pues son cosas que llevan tiempo y pues que al momento de que la universidad, las universidades abran inscripciones o inicien la apertura de las postulaciones y ustedes ya tengan listo la postulación y que solamente sea que ellos abran el portal y ustedes carguen su información y reciban la respuesta lo más pronto posible y así, bueno, pueden continuar ya sea a postular a una beca o buscar financiamiento por otros lados, bueno, eso ya es como que depende de cada estudiante pero digamos que por eso es que les hacemos como mucho énfasis en que empiecen desde ahora. Bueno, así mismo, como les decía, bueno, siguiendo con los requisitos mínimos, tenemos los requisitos de idioma que los estudiantes que han completado sus estudios en centros educativos donde el idioma oficial no es el inglés, tienen que presentar los resultados de los exámenes de inglés, como les decía, puede ser el TOEFL o el IELTS en el caso de inglés y en el caso de francés puede ser el TCF o el DALF y el DELF. Estos exámenes los pueden buscar en cada una de las páginas de, digamos, de estas compañías y ahí pueden agendar pues cuando pueden presentar el examen. También hay cursos o prácticas para familiarizarse un poco más con el examen. Esto es supremamente importante porque podemos saber o tener un nivel de idioma muy alto, pero si no conocemos la estructura del examen no nos va a ir bien. Entonces, esa es otra recomendación que les hacemos y es que siempre traten de familiarizarse con el examen antes de presentar. Bueno, y de nuevo lo que les decía con el supervisor, bueno, ya saben, un supervisor es un profesor con el que van a trabajar un proyecto de investigación en un laboratorio. Ya les comentaba antes, al momento de contactarse con esas personas, bueno, cómo buscarlas, cada universidad y cada programa tiene un listado con los profesores o supervisores que están disponibles para recibir personas en sus proyectos de investigación. qué hacer para comunicarse entonces, pues, buscar el listado en las páginas de cada una de las universidades, revisar si cada una de las personas, cuáles son los temas de investigación que tienen, si están acorde a lo que ustedes están buscando o si es muy similar o si quieren profundizar un poco más en ese tema, ya como les comentaba antes, escríbanles con toda la información que ustedes crean que esa persona necesita saber acerca de ustedes y que le interese trabajar con ustedes. Es algo supremamente importante que enviemos la información súper detallada y completa para poder recibir una respuesta. Otro consejo u otro tip que les doy es que nos vayamos al perfil de LinkedIn o LinkedIn para buscar a la persona y pues ahí pues digamos que todas las personas de la academia o la mayoría de las personas tiene el perfil en esta plataforma pues muy actualizada y digamos que un poco más es más sencillo entender a veces como en qué están trabajando o qué han trabajado esas personas entonces ellos pueden como stalkear a esas personas sin ningún problema y escribirles por ahí también. ya no les dejo más información aburrida vamos a hablar un poquito más acerca de las universidades y cada una de las especialidades tenemos primero a la universidad de Alberta esa universidad queda en la capital de la provincia que es Edmonton sus áreas de investigación están vinculadas al área geográfica ya que Alberta es conocida por programas de ingeniería minería petróleo agricultura porque esta es la provincia donde se desarrolla la explotación petrolera gasífera y ganadera canadiense esta universidad se ubica en la lista de las primeras 150 universidades a nivel mundial y ha sido catalogada recientemente por dos rankings a nivel mundial como líder en salud ciencias ingeniería y educación tiene más de 500 programas de posgrado y sus principales áreas de investigación son salud de precisión sistemas de energía inteligencia artificial para la sociedad algo curioso es que Edmonton es uno de los principales centros económicos y culturales en la región oeste de Canadá bueno está ubicada también en la provincia de Ontario bueno esta es una es una información que les estamos compartiendo para que las personas que estén interesadas en hacer pasantías o estancias cortas puedan hacerlo como de manera más rápida por decirlo así ustedes escanean este código y van a obtener la información que necesitan para para saber cuáles son los requisitos y ser parte de estas pasantías y estancias cortas bueno continuamos continuamos la universidad Laval la universidad Laval queda en la provincia de Quebec fue la primera universidad de habla francesa en América aparece entre las top 20 universidades francófonas a nivel mundial y tiene aproximadamente 280 programas de posgrados sus áreas de investigación son impactos de la inteligencia artificial y la tecnología digital en la sociedad óptica y fotónica salud y desarrollo sostenible y salud y servicios sociales la ciudad donde se encuentra la universidad Laval es la ciudad de Quebec que tiene un encanto europeo es una ciudad principalmente francófona y algo también curioso es que el centro histórico de Quebec fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1985 seguimos con la universidad McMaster esta universidad queda en la provincia de Ontario en la ciudad de Hamilton a una hora aproximadamente de Toronto cuenta con más de 100 programas de posgrados y sus principales áreas de investigación son energía medio ambiente y sociedades sostenibles materiales avanzados y manufactura y respuesta a enfermedades infecciosas actualmente la ciudad de Hamilton es uno de los centros industriales más importantes de Canadá continuamos con la universidad de Ottawa que está ubicada en la ciudad de Ottawa en la provincia de Ontario y es catalogada como una de las ciudades con mayor calidad de vida y diversidad tiene educación bilingüe en inglés y francés y su puesto en el ranking Times Higher Education del 2024 ocupó el puesto número 177 las principales áreas de investigación son sostenibilidad infraestructura tecnología y energía arte cultura y valores y salud digital y humanidades digitales en esta universidad también estamos o bueno están ofertando pasantillas y estancias cortas y bueno y aquí está el código para que lo puedan escanear continuamos con la universidad Waterloo conocida como Computing el campus está en la ciudad de Waterloo también ubicada en la provincia de Ontario con fácil acceso a Hamilton London y Toronto es la universidad número uno en Canadá en investigación integral es una universidad donde se crean muchas empresas Startup Blackberry fue una de estas empresas sus principales áreas de investigación matemática pura y ciencias informáticas ciencia cuántica y nanotecnología agua tecnología y clima y tecnologías de la ciudad de la salud la universidad de Waterloo también ofrece pasantías y distancias cortas en la facultad de ingeniería y por último pero no menos importante tenemos la universidad de Queens que se ubica en la ciudad de Kingston en la provincia de Ontario Kingston recibe el sobrenombre de Limestone City que significa ciudad de la piedra caliza por los numerosos edificios patrimoniales construidos con piedra caliza hay muchísimos museos lugares históricos restaurantes que solamente se ven en Kingston adicionalmente pues Kingston es una ciudad donde se puede ver apreciar como algo antiguo y algo nuevo al mismo tiempo sus principales áreas de investigación son investigación en cáncer geoingeniería inteligencia artificial democracia gobierno cambio climático física fusión nuclear biomédica y ciencias moleculares bueno esto es pues todo por hoy de mi parte aquí van a encontrar todas nuestras como nuestras redes sociales pueden escanear los códigos seguirnos todo el tiempo estamos posteando información acerca de nuestras universidades de los procesos de las fechas de los requisitos información acerca de nuestros proyectos de nuestros webinars etcétera etcétera mi correo es es este que está aquí resaltado en amarillo academic.coordinator arroba caldo.ca cualquier duda que tengan por favor escríbanme y con muchísimo gusto yo voy a estar ahí para para contestarles voy a dejar de compartir para que mis compañeras puedan iniciar su presentación Evelyn muchísimas gracias te cedo la palabra gracias Lina gracias Laura por este espacio porque yo sé que van a haber muchos chicos interesados y que van a estar buscando pues los medios ¿no? para para lograr como el objetivo de continuar con sus estudios continuar preparándose entonces creo que es bueno difundir los programas que tenemos desde aquí de juventudes entonces voy a compartir ¿ya pueden visualizarlo? sí ya sí bueno tratamos de hacer una presentación con los puntos más importantes del programa talentos de exportación me imagino que algunos de los que están aquí en la sesión ya habrán escuchado sobre el programa porque es un programa muy emblemático de nuestro instituto y bueno ¿qué es lo que busca o cuál es el objetivo del programa talentos de exportación? bueno primero que nada comentarles es un financiamiento dirigido a personas guanajuatenses para que realicen estudios de maestro doctorado independientemente cualquier modalidad puede ser en línea presencial semipresencial en México en el extranjero pero digamos este año también incluimos el nivel licenciatura nada más que aquí no lo menciono porque justamente quisimos adaptarlo y ahorita les voy a comentar que hay diferentes convocatorias de talentos de exportación entonces es importante que ustedes sepan a cuál es la que les corresponde o cuál les da mejores alternativas o la posibilidad de aplicar bueno lo principal que pide este programa es que cuenten con una trayectoria tienen que demostrar esta trayectoria puede ser en el ámbito social académico deportivo o cultural si esto lo pueden evidenciar con fotografías documentos de instituciones donde mencione que sí o sea que avale como tal esa trayectoria porque este es un perfil muy específico entonces a diferencia de otras convocatorias que solamente con cumplir cierta documentación pueden ser aceptados en esta convocatoria se cumplen los documentos pero también se tiene que cumplir con el perfil se pasa un proceso de validación por parte de nuestro comité tiene un comité que es el que va a evaluar a los candidatos y va a definir quién puede ser beneficiado con el apoyo y bueno ya para continuar el proceso con cada uno de ellos ¿por qué les mencionaba yo sobre digamos que los niveles específicamente ahorita hablando de maestría o doctorado porque en nuestras convocatorias del programa talentos de exportación emite diferentes convocatorias al año entonces en este caso si ustedes quieren buscar alternativas porque están interesados en aplicar con el consorcio caldo es importante que identifiquen que la convocatoria que corresponde es la de talento de exportación convenios internacionales que esa va justamente para si tú eres aceptado en alguna de las escuelas que tienen convenio con juventudes GTO entonces puedes hacer tu aplicación y obtener beneficios tanto por parte de la institución académica como el financiamiento de juventudes GTO hablando específicamente de lo que es el apoyo de juventudes GTO para los niveles maestría y doctorado bueno estamos hablando de un presencial de hasta 110 mil pesos el monto máximo para presencial en el extranjero es de 350 mil pesos y estamos hablando de montos anuales con la posibilidad de una renovación por un siguiente año siempre y cuando se continúe estudiando el programa continúe entonces digamos que se puede contar con este financiamiento hasta por dos años ¿por qué somos tan o digamos nos enfocamos mucho en el perfil y en que los chicos que se postulen y que sean seleccionados sean pues los mejores candidatos ¿no? porque este programa da el gran beneficio de que se puede convertir en una beca al finalizar el programa de estudios si es importante que ustedes identifiquen en la convocatoria de talento de exportación convenios internacionales viene mencionado qué beneficio lo hacemos como en un anexo les ponemos qué beneficio otorga la institución y qué beneficio pueden tener con digamos juventudes que teo que ese es el financiamiento pero digamos que esto va a variar de acuerdo a la institución entonces es importante que ustedes sí sepan identificar yo puedo tener esto si cumplo con esto porque también en cada en cada institución se tiene como mencionaba lina pues hay ciertas especificaciones que son las que aplican ¿no? para que se pueda cumplir como tal o se pueda obtener el beneficio en el caso de talento de exportación ¿cómo lo pueden convertir en beca? bueno pues digamos que al finalizar su programa de estudios si nosotros les financiamos dos años tienen la oportunidad de aplicar a condonaciones solo por el hecho de titularse en el programa por el que salgan beneficiado se les condonaría el 50% de lo financiado y en caso de que ustedes quieran aplicar a un porcentaje más alto de condonación o buscar digamos de otro 10 hasta el siguiente 50% pues pueden realizar un proyecto a favor del estado de Guanajuato un proyecto social presentarlo ante el comité de talentos que es nuestro comité digamos del programa y el comité evaluará que otro porcentaje se le podría sumar al primer 50% por titulación así es como está la convocatoria de este año estas especificaciones o digamos pueden variar de convocatoria a convocatoria en otros años ha sido diferente pero si ustedes tienen la intención de postularse para este año entonces tienen que considerar este esquema de retribución porque independientemente de que pasen los dos años ustedes terminen su programa de estudio y quieren aplicar algún tipo de condonación si es importante que ustedes consideren la convocatoria en la que aplicaron y lo que es posible condonar en esa convocatoria el proceso de aplicación pues bueno es llenar su solicitud de integrar su expediente con nosotros aquí en Juventudes GTO todo se hace de manera virtual actualmente estamos definiendo todavía las fechas en las que va a estar abierta la siguiente convocatoria pero digamos que hay una propuesta de que sea a finales de este mes entonces pueden irlo monitoreando ya sea en nuestra página web igual pueden ubicar allá mi contacto de todos modos yo se los dejo también aquí en el chat por si alguien me quiere escribir para ver si hay la posibilidad de aplicación si es muy importante que ya tengan su documento de aceptación de la institución en la que van a estudiar donde nos informe cuando inician es importante que el programa inicie este año para que puedan aplicar ustedes a la convocatoria de este año igual que uno de los requisitos muy 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 importantes de esta convocatoria es que como nace como un financiamiento se tiene que cumplir con ciertos requisitos entre ellos contar con dos avales entonces ustedes van a poder revisarlo a detalle una vez que esté la convocatoria emitida ahí dice las especificaciones pero si alguien también quiere a lo mejor anticiparse ir preparando algo que me contacten y yo les puedo mandar ahí como que compartir más información bueno primero llenar la solicitud integrar expediente se hace en el mismo tiempo el llenado pues digamos que nuestra plataforma te pide meter la información y subir los documentos al mismo tiempo para que puedas finalizar tu registro después de esto nosotros te pedimos que todo el seguimiento lo hagas mediante tu correo el que tú pongas en tu solicitud porque ahí se te va a estar notificando cualquier avance incluyendo incidencias que debas corregir en tu expediente se realiza una entrevista a los postulantes puede ser que nosotros te mandemos las preguntas para que nos devuelvas un documento pero digamos que eso nosotros lo contamos como una entrevista que también va a evaluar el comité y bueno ya pasa el proceso cuando digamos que ustedes ya tienen integrado todo su expediente son evaluados y seleccionados por un comité ese sí se realiza una sesión donde el comité define quiénes son los que pueden ser beneficiados con el apoyo y les digo sí un punto muy muy importante o de mucho peso para el comité es que cuenten con la trayectoria en el ámbito que ustedes digamos puede ser social deportivo y que la tengan pero que tengan esa trayectoria y evidencia de la misma y bueno ya posterior a que son evaluados por el comité por lo regular después de dos días de sesión con el comité podemos emitir los resultados mediante la página web y de manera interna nosotros hacemos nuestro proceso y los vamos citando porque se tiene que formalizar digamos que todo este trámite o todo el proceso mediante firma de convenio y pagaré es decir para que ustedes consideren que los que ustedes digamos pongan como avales tienen que presentarse en su momento junto con ustedes para firmar ese convenio y pagaré bueno básicamente ese es el proceso de aplicación cuando ustedes se presentan a firmar se contemplan 10 días hábiles para que puedan recibir el monto del apoyo el que les sea autorizado en la solicitud hay una pregunta muy importante donde les pide ingresar el monto que ustedes requieren para para su financiamiento y esto digamos que nos da la pauta nosotros para saber si podemos aprobarlo o no aunque de manera también para confirmar nosotros lo que hacemos es antes de formalizar antes de que ustedes asistan al instituto a firmar convenio y pagaré verificamos con ustedes que la información que se haya ingresado en la solicitud sea la correcta es decir tienes un monto máximo o autorizado de 350 mil pesos pero tú pero tú nos ingresaste que solo quieres 200 entonces nosotros verificamos contigo solo 200 mil pesos seguro y bueno ya si tú nos dices si solo necesito los 200 o sabes que me equivoqué si necesito los 350 en ese momento digamos que tenemos ese acercamiento porque lo que tú vas a firmar es lo que nosotros estaríamos pagando 10 días hábiles para que recibas el monto se hace el pago directamente al solicitante desde las convocatorias de años pasados hace dos años estamos pagando directamente a los solicitantes entonces igual nada más como sugerencia verifiquen que las cuentas que ustedes tengan para que nosotros podamos hacer el pago pues les permitan tener como montos estos estas transferencias por montos elevados entonces bueno básicamente eso es como lo que consta el programa de talentos de exportación entonces yo espero ver a muchos postulantes en las siguientes convocatorias igual les voy a dejar aquí como tal el mis datos de correo electrónico y mi extensión por si se quieren comunicar estamos a la orden muchas gracias Evelyn por brindarnos toda esa información tan valiosa acerca de esta oportunidad tan grande que tienen las personas del estado guanajuato y los guanajuatenses pues para ver que puedan venir a estudiar su maestría o su doctorado aquí en Canadá bueno vamos a iniciar con la sesión de preguntas hay unas que se más o menos como que se repiten una de ellas es si hay límite de edad para postular al programa de talentos de exportación voy a dejar el micrófono abierto en lo que les pongo en mi contacto no hay ningún límite de edad así que porque sabemos sobre todo que a veces nos animamos ya un poquito más grandecitos ¿verdad? para aplicar en maestrías o doctorados entonces no se preocupen por eso no es limitante hay una pregunta aquí dice ¿en qué fecha se abre la convocatoria de talentos de exportación? pues estamos todavía definiendo fecha exacta o sea el periodo en el que va a estar abierto pero digamos que la propuesta hasta el momento es abrir a finales de este mes finales de junio y digamos que ya lo verán publicado próximamente yo espero que así sea y si no pues ya nos brincaríamos a julio pero pues podemos estar en comunicación para que para irles informando bueno dice dice ¿cómo puedo presentar o realizar el proyecto social? se refiere como al proceso de condonación me imagino sí creo entiendo que sí porque no hay más especificación bueno digamos que a lo mejor es muy adelantado como comentar detalles sobre esto porque de acuerdo a la convocatoria se define como bueno ya hasta el egreso se define como las pautas y se les manda los lineamientos se puede decir del proyecto pero básicamente lo que se les sugiere es que lo pueden desarrollar de hecho desde que están estudiando y presentar como resultados hasta el final lo que les vamos a pedir básicamente es el currículum actualizado el documento de egreso donde nosotros podamos validar de que sí terminaron como tal la titulación es en lo que nos enfocamos y también les pedimos la presentación en un powerpoint en un pdf para que entonces nosotros podamos visualizar el proyecto y eso es lo que va a ver el comité y posteriormente se hace como en la misma sesión se lleva a cabo como tal esta retroalimentación con cada uno de los jóvenes que estén presentando su proyecto para que el comité pueda ampliar estas dudas darles comentarios si ya lo desarrollaron al momento de que lo presenten son muchísimos puntos a favor porque no es lo mismo presentarlo en un planteamiento a que ya presenten resultados y del impacto entonces realmente no los limitamos en tema nada más le decimos busquen que siempre haya un enfoque social en su proyecto igual que vaya enfocado al área en el que en el que del programa que hayan estudiado para que pues digamos que tenga esta concordancia pero no hay como como limitaciones al respecto ok bueno aquí hay una pregunta interesante dice ¿es posible realizar una combinación de apoyos para el programa en el extranjero es decir una beca con ACID más Juventudes GTO? si si es posible lo importante es que ustedes tengan en cuenta que talento de exportación nace como un financiamiento entonces ustedes van a firmar un financiamiento existe la posibilidad de hacer o convertirlo en beca o hacerlo como tal condonable pero un financiamiento no digamos te va a limitar en aplicar a otras becas entonces pueden conseguir beneficios de hecho pues tengo muchos casos así donde el chico está buscando como otras opciones ¿no? de apoyo porque pues a veces digamos que nos quedamos cortos en lo que podemos financiar o le ayudamos con la manutención o le ayudamos con la matrícula pero que puedan verse ya limitados por esa parte entonces buscan otras opciones no hay ningún inconveniente nosotros o sea para nosotros no hay problema lo que yo sugiero es que revisen con donde estén haciendo trámites de otros apoyos que para ellos tampoco exista esta limitante porque ahí pueden tener como ciertas situaciones complicadas bueno hay otra pregunta que es como muy recurrente es si pueden trabajar y estudiar al tiempo en Canadá o las últimas regulaciones que salieron indican que las personas que están estudiando maestrías o doctorados pueden trabajar 20 horas a la semana pues digamos que mientras que están estudiando en periodo de vacaciones ese periodo se extiende a 40 horas que es el máximo de horas a trabajar pues pero mientras que están estudiando solamente pueden trabajar 20 horas pero si se pueden trabajar algunas universidades ofrecen asistencias a profesores y eso cuenta como como un trabajo y pues o dentro de la misma universidad o fuera del campus pero si lo pueden decir bueno voy a seguir en orden dice se puede aplicar con trayectoria profesional no tiene que ser académica deportiva cultural o social entonces con profesional si entiendo que enriquecería mucho su currículum pero no es un punto determinante en la evaluación que va a llevar el comité si abona mucho pero no no es contabilizado como de dentro de una de las trayectorias posibles para su aplicación ok bueno siguiente persona dice para iniciar el proceso de la convocatoria ya tengo que tener la carta aceptación o se puede proporcionar más adelante en el proceso si ya se debe contar con la carta aceptación esto porque digamos que nosotros tenemos que vamos a llevar todo el proceso en base a la información que nos brinde ese documento es decir si nosotros nos informa que inician en octubre nosotros vamos a procurar que toda la aplicación y el pago quede en el tiempo en el que nos está informando el documento igual para digamos que implica como mucho proceso administrativo el poder definir han habido ocasiones en los que algún chico se quiere postular pero resulta que al inicio pensaba en una escuela y luego no tuvo la aceptación y siempre aplicó para otra y eso realmente consideren que es algo muy delicado porque el comité también evalúa en base a la universidad a la que se estén dirigiendo entonces pues digamos que tomamos en cuenta el ranking que tenga a nivel mundial entonces para que ustedes también consideren como esa parte que ya esté bien definido hasta dónde se van a ir con su carta de aceptación cuando inician como sugerencia Lina y Laura no me va a dejar mentir digamos que eso hace concreto nosotros lo que vamos a hacer y lo que buscamos es que realmente les beneficie el apoyo porque si en cierto momento por algo ya no eres aceptado ya recibiste un pago de un financiamiento entonces si es como delicada toda esta situación te vamos a pagar cierto monto pero no queremos endeudarte sin que realmente lleves el proyecto académico para el que estabas postulándote entonces si es importante que ya tengan el documento de aceptación bueno la siguiente dice ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los dos avales? ok dentro de los requisitos más digamos a lo mejor para que ustedes puedan ir visualizando qué personas les pueden apoyar como aval es que tengan un rango de edad entre 18 y 65 años tienen que residir en Guanajuato uno de los avales debe tener y comprobar un bien inmueble en Guanajuato solamente uno de los dos como todo financiamiento se pide que tengan buen historial crediticio igual al solicitante se le pide ese punto y puede uno de los dos avales puede vivir en el mismo domicilio del solicitante o sea solicitante me refiero como al estudiante y lo que sí es importante que los dos avales vivan en domicilios diferentes ok dice ¿cómo podremos aplicar al programa de financiación si los programas en las universidades abren hasta octubre y hay que esperar de tres a cuatro meses para recibir respuesta? es importante también que consideren como mencionabas Lina hace rato hacer su proceso de aceptación o aplicación con universidades con tiempo esto es digamos de manera informativa porque en algunos casos quieren hacer la aplicación para llevar el programa dentro del mismo año pero a lo mejor digamos en lo que su proceso se lleva más tiempo pueden aplicar en la siguiente convocatoria entonces digamos que es anticiparse que ustedes lo conozcan desde ahorita para que puedan hacer todo lo que esté de su lado para a lo mejor iniciar cuando ustedes tengan pensado pero si no coinciden en los tiempos con los que tenemos convocatoria pueden hacerlo posterior otra cosa Lina al menos la convocatoria de este año de talentos permite que aunque ya hayas iniciado el programa de estudio puedas hacer tu aplicación entonces también suponiendo que a lo mejor no coincide en tiempos no se puede postular porque no tiene todos los requisitos o toda la documentación pues a lo mejor más adelante aunque ya haya iniciado su programa si ya abrió convocatoria nuevamente pueda hacer su aplicación para que para que pueda ser beneficiado por el programa tenemos varios casos así ok super es una buena noticia el proceso de aplicación para licenciatura es igual a los posgrados se refiere a talento de exportación si no hay ningún problema nada más que tendría que revisar exactamente si a la universidad a la que quiere aplicar digamos que tienen convenio con nosotros el nivel licenciatura para que obtenga los beneficios y si no pues ya sería otra convocatoria del programa de talento dice la convocatoria por parte de juventudes GTO se abre solo una vez por año este año puede ser variable soy honesta este año tuvimos dos como dos etapas en convocatoria porque como tuvimos el periodo de veda electoral pues abrimos iniciando el año abrimos convocatoria en enero y concluimos en marzo antes de la veda porque no podíamos dejarlo abierto en ese periodo y como saben la veda terminó la semana pasada entonces por eso estamos como retomando apertura de convocatorias y todo y es que vamos a abrirlo nuevamente pero en un año normal por lo regular abrimos como en abril y dejamos abierto durante un buen periodo a veces unos dos meses tres meses para la postulación para que nosotros siempre tratamos de digamos ya dar respuesta me refiero como al beneficio que los chicos ya tengan el beneficio antes de que inician sus programas que por lo regular es en desde septiembre octubre noviembre aproximando dice si mi experiencia es principalmente laboral esta puede contar en mi CV bueno ahí lo que yo les decía acerca del CV académico es diferente al CV de la experiencia laboral en el CV académico que nos piden al momento de postularnos a la universidad es acerca de cuál es nuestra experiencia en investigación cuáles han sido nuestras investigaciones nuestros trabajos nuestros proyectos más que en que hemos trabajado hay algunas universidades que que en vez digamos de referencias académicas reciben profesionales si piden dos una puede ser académica y una puede ser profesional pero el CV si tiene que ser eh de investigación bueno dice buenas tardes si egreso este diciembre de mi carrera universitaria debería aplicar hasta septiembre del próximo año eh no no es necesario eh puedes aplicar a la maestría eh sin haberte graduado diciéndole eh cuando al momento de postular eh decirle a la universidad que estás próximo a a recibir el diploma de tu graduación de tu de tu pregrado y la universidad te acepta la la postulación sin ningún problema bueno hay varios también que están preguntando que cuál es el nivel de inglés necesario lo que les decía durante mi presentación es que no existe un estándar o un mínimo para todas las universidades o para todos los programas esto depende de cada uno de los programas y cada una de las universidades bueno dice Jimena que ya tiene una carta de aceptación para la maestría de la universidad de Alberta si puede aplicar para este financiamiento la respuesta es sí así es sí ya revisaríamos si inicia dentro de este año entonces si es posible su aplicación bueno dice en caso de obtener préstamo beca en cuánto tiempo se empieza a pagar el préstamo y con qué tasa de interés se pagaría en caso de no obtener la condonación del 100% esa es una muy buena pregunta creo que se habían tardado en hacerla porque sí es importante saber cómo lo voy a pagar al final si en dado caso no quiero condonar si en dado caso no quiero presentar proyecto porque ya tengo otras ocupaciones entonces siempre hay que como tratar de visualizar todos los panoramas que se puedan presentar al finalizar el programa bueno les comentaba para nosotros hacer el digamos la formalización del trámite cuando ustedes salen aceptados y vienen con su aval a firmar nosotros no podemos suponer digamos que jurídicamente no podemos suponer que van a condonar que van a presentar proyecto entonces desde inicio les generamos una tabla de pagos es decir ustedes firman les vamos a pagar en 10 días hábiles aproximadamente y se genera una tabla de pagos considerando un año o sea porque estarían firmando el trámite por un año un año en el que no les corresponde pago y a partir de ese año entonces les ponemos el monto que estarían pagando muy importante y un punto muy atractivo de este programa es que no genera un interés ordinario entonces lo que se presta es lo que al final de cuentas esperamos que si van a pagar es lo que se estaría cobrando es decir se prestan 350 mil pesos y ese sería el monto que tendrían que devolver en su momento si no aplican a ninguna condonación ahora la tabla de pagos va a considerar un año en lo que ustedes están estudiando un año no tienen obligación de pago y luego cuando ustedes renuevan se tiene que volver a firmar convenio y pagaré porque como les digo es por año que se hace el trámite entonces al siguiente año les atrasamos o digamos por decir les actualizamos la tabla de pagos donde atrasamos un año más el inicio de pago entonces cuando ustedes regresan hay que estar en comunicación con Juventudes para notificar ya egresé aquí está mi documento de egreso me interesa condonar presentar proyecto o no me interesa o sea si informarlo para que nosotros de ahí partamos si hay intención de presentar proyecto aplicar a todas las condonaciones lo que hacemos es que les damos otro año para que puedan digamos sin obligación de pago para que entonces ustedes se puedan ocupar en preparar su proyecto y en ese año tienen que prepararlo y presentar es decir si yo egreso en el dos mil veintiséis tendría que considerar que tengo hasta el dos mil veintisiete si mi documento dice que egreso en junio de dos mil veintiséis tengo hasta junio de dos mil veintisiete para presentar mi proyecto como fecha máxima entonces si no se presenta proyecto ni se notifica y no hay como ya un seguimiento porque digamos que a lo mejor ya no hubo comunicación entonces ahí inicia la obligación de pago ahora si tú egresas en junio de dos mil veintiséis y presentas tu proyecto en septiembre del mismo año aplicamos la condonación que pues que sea la calificación final puede decir y si te queda un saldo ese saldo lo aplicamos es decir te generamos una nueva tabla de pagos aplicamos todos los descuentos todas las condonaciones que se te hayan autorizado para que tú lo veas reflejado en tu saldo aquí nosotros proporcionamos estados de cuenta entonces te decimos te financiamos trescientos cincuenta mil no en caso a la cantidad nada más es como por ejemplos te queda un saldo de cincuenta mil pesos ese ese monto lo vamos a dividir entre el doble de tiempo que te hayamos financiado es decir si te financiamos tu programa de estudios es de un año bueno pues entonces vas a tener veinticuatro meses para pagar si es de dos años pues vas a tener los cuarenta y ocho meses para liquidar es un ejemplo rápido pero es así como funciona el financiamiento de talento de exportación entonces yo como sugerencia sería todos los chicos que aplican les digo traten de aplicar a todas las condonaciones posibles porque no todos los programas dan estas oportunidades y por la experiencia digamos de los chicos que ya han presentado ante comité hay muchas oportunidades de obtener los beneficios ¿no? entonces pues ahí no lo pienso dice ¿es posible que aún titulándonos del programa que cursemos que no nos otorguen la condonación del cincuenta por ciento? perdón Lina no no entendí dice ¿es posible que aún titulándonos del programa que cursemos que no nos otorguen la condonación del cincuenta por ciento? no porque esa no digamos que no entra en evaluación o sea si es sería como en automático una vez recibiendo el documento nosotros hacemos nada más nuestro proceso administrativo digamos que no no está en duda sino que nada más lleva un poquito más de tiempo en lo que recibimos el documento por parte de ustedes nosotros lo tenemos que presentar ante el comité no es como para que digan no se le condone o sea no entra como en duda pero si hay que esperar ciertos tiempos entonces ya nosotros les vamos informando pero en realidad digamos que aunque el proceso no sea inmediato si se aplican porque se titularon en el programa al que aplicaron desde el inicio lo concluyeron satisfactoriamente entonces no hay ningún problema con esa aplicación de condonación es decir si realmente pues hacemos lo que nos toca entonces ya tendrían casi garantizado el 50% bueno garantizado se puede decir ok hay una pregunta súper interesante que me hicieron bueno que escribieron y es que si los servicios de caldo o las consultas que hagan a caldo tienen algún costo las respuestas no no existe ninguna cuota no sé fantasma invisible que luego al final el proceso va a parecer que nos deben no es totalmente gratuito por eso les digo que me pueden escribir lo que sea las veces que sean necesarias para que ustedes puedan lograr venir a Canadá a estudiar aquí pues el programa desde sus sueños sin ningún problema con toda confianza me pueden escribir dice ¿es necesario contar con la cédula profesional para estudiar el máster o para aplicar al programa de juventudes? Entiendo que el ay que la hice la de la pensó no sé qué tiene eso bueno lo que les decía para poder aplicar a las maestrías o sea si ustedes están a punto de graduarse y durante el periodo en el que van a postular a la universidad pueden postular sin ningún problema la universidad después mientras que cierra el proceso de postulación ustedes pueden actualizar su aplicación sin ningún problema y van a poder subir el diploma o el certificado de grado que reciban igual en el caso de juventudes pues eso es algo de lo que nos valida la carta de aceptación nosotros no pedimos la cédula profesional ok dice es posible aplicar el programa al programa de exportación para diplomados y aún es posible aplicar residencias a Canadá futuro con un diplomado de más de seis meses ok esta información acerca de de residencias o de migración temas de migración no es bueno yo no estoy certificada para dar ese tipo de información toda la información acerca de las de los procesos de migratorios las pueden encontrar en la página web de migración Canadá que es www.ircc.ca ahí está toda la información acerca de los de los procesos de para migrar a Canadá y punto importante Lina en el caso de talentos de exportación no aplica para diplomados entonces si tiene que ser como tal programas de maestría posgrados y les mencionaban algunas convocatorias hasta licenciatura programas completos hay unas preguntas muy ya como muy específicas muy muy individuales dice dice ¿qué tan reciente debe ser el certificado del idioma inglés para aplicar a algún posgrado? el tiempo máximo del examen debe ser de dos años no puede ser mayor a dos años esa es la vigencia de todos los exámenes dice ¿cuántas veces se puede solicitar o aplicar a la convocatoria? ya que estoy interesada en un PhD los programas duran entre cuatro y cinco años talento de exportación solo se puede otorgar por dos años ok bueno creo que bueno se nos alargó un poquito porque hay bastantes preguntas pero a las personas que no les alcanzamos a responder pues ya quedan aquí como guardadas en el en la plataforma y nosotros les vamos a responder ya directamente a cada uno muchísimas gracias Evelyn muchísimas gracias Laura por esta sesión fue bastante provechosa les estamos dejando todos nuestros contactos para que si tienen alguna duda o no sé si se les ocurre alguna otra pregunta nos escriban con toda confianza recuerden que no tiene ningún costo y bueno muchísimas gracias a Evelyn y a Laura por esta sesión de hoy gracias 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 Laura porque esto hace que difundamos mucho la convocatoria y de ahí seguramente tendremos alguno que otro chico beneficiario entonces cualquier duda también estamos a la orden ahí estaba mi contacto y tratando de atender a todos sus sus comentarios o preguntas muchísimas gracias que tengan buena buena tarde muchas gracias gracias